¿Creen ustedes en esta frase? Así empieza el plan estratégico de Copenhague. Y creo indudablemente que estamos en un proceso donde actualmente estamos reinventando el turismo. El turismo que hacía 10 años teníamos a escala mundial, por supuesto, a escala del archipiélago de Canarias, que somos líderes, una referencia europea en materia turística, absolutamente se ha acabado, se ha redefinido. Y indudablemente esto del alquiler vacacional que tanta controversia ha generado y está generando, ha llegado como un tsunami, de manera muy rápida, se ha extendido por todo el territorio y ha llegado tan rápido como una ola, no solamente por su intensidad, sino que en algunos casos nos han cogido a muchos de nosotros con el pie cambiado. O sea, indudablemente cuando hablamos de que el alquiler vacacional es un auténtico tsunami, creo que desde el punto de vista de la forma es absolutamente cercano, es cierto. Y ha llegado porque genera economía. Fíjense que según datos del gobierno de Canarias, genera 720 millones de euros al año. Es decir, ¿qué ha ocurrido con el alquiler vacacional? O lo demonizamos o lo admiramos. Pero se trata de empezar a ver las dos caras de la moneda, con sus cosas buenas, sus cosas malas, y creo que es absolutamente necesario. Bueno, lo que yo voy a plantearles es una serie de reflexiones, de debates. Voy a intentar ni hablarles bien ni hablarles mal del alquiler vacacional. Y que llevamos una serie de años analizando dentro del grupo de investigación en la Cátedra de Turismo Cajacanarias Hotel Universidad de La Laguna, y que forma parte de un proyecto que ha financiado la Fundación Cajacanaria. En el sentido creo que tengo que felicitar y tengo que dar, por supuesto, mi agradecimiento a que inviten desde la Universidad Pública, a la Universidad de Toda la Laguna, a poder compartir con ustedes una serie de reflexiones en torno al alquiler vacacional. Y agradezco a la Fundación Cajacanaria, por supuesto, la invitación. ¿Qué es esto del alquiler vacacional? Indudablemente, el alquiler vacacional es aquello que se ha hecho durante toda la vida en Canarias. Si desde que tenemos las primeras normas de los años 60 o las primeras normas de los años 82, es aquello que nosotros cogíamos y nos permitían hacer en nuestros apartamentos y que cuando paseábamos por las ciudades turísticas veíamos tan frecuentemente aquello de se vende y sobre todo se alquila. Indudablemente, todo esto cambia, el punto de inflexión en el año 2013, cuando la ley 4.2013 nos dice, a partir de ahora, la LAU, el alquiler vacacional, perdón, alquilar vivienda se queda fuera porque supone una cesión temporal de la totalidad de una vivienda a turistas. Por lo tanto, estamos ya hablando de viviendas que se ceden, y lo asume claramente, esto es un tema turístico, a determinados turistas. Y en segundo lugar, incorpora esa normativa un elemento que va a caracterizar el alquiler vacacional, que es, incorpora, se alquila a turistas, pero que encima se hace por canales que hasta ahora eran absolutamente diferentes. Ya no viene el turoperador, el que conocíamos en los grandes núcleos turísticos de las áreas turísticas, sino a partir de otra cosa totalmente diferente. Pasamos de esto, esto es una foto de hace 10 años en Costa de Eje, donde perfectamente se alquilaba el apartamento que teníamos en el sur para largas y cortas temporadas. Pasamos de esto a la irrupción de las plataformas virtuales. Es decir, ya no hay unos elementos físicos, sino colocamos nuestra vivienda en una plataforma. Por lo tanto, esto lo que va a hacer es que, si es normativa turística, ya pasa a quien tiene esa normativa, esas competencias en materia turística, y son las comunidades autónomas. Y a partir de ese momento nos encontramos que cada comunidad autónoma ha generado su propia normativa en función de sus intereses, en función de sus posibilidades, etcétera, etcétera. En Canarias tenemos el famoso decreto 113, aquel de las perchas flexibles, y que lo más interesante es que incorpora el alquilio vacacional a la oferta que ya conocíamos. De tal forma, que irrumpe de una forma absolutamente diferente. Si teníamos muy claro, y permítame el símil, si la oferta alojativa hotelera era una pera, si la oferta escotelera era una manzana, ¿qué es esto del alquilio vacacional? ¿Puede ser una pera naranja? Esto para mí es el alquilio vacacional. Es decir, no es una oferta hotelera, no es una oferta escotelera, es algo totalmente diferente. Y uno de los grandes problemas es que lo estamos incorporando como uno de estos dos elementos. Y esto, estos nuevos sabores, estas nuevas formas, es ese aire de frescura que quizás ha traído el alquilio vacacional a los modelos. ¿Qué ocurre? Que cuando analizamos el alquilar vacacional y la oferta alquilar vacacional, es un auténtico cajón desastre. Nos encontramos absolutamente de todo. Todo vale. Desde cosas absolutamente impresentables en Valle Gran Rey, donde se alquila una caseta de campaña. Esto es alquiler vacacional. Ya veremos después cómo será el cliente el que lo pone, lo incorpora o lo saca del mercado. Donde aquel apartamento de toda la vida, que hasta ahora estaba dentro de la oferta escotelera, pasa y empieza a denominarse vivienda vacacional. O yo tengo un piso, lo renuevo y lo incorporo también, además incluso lo publicito, por el tema del uso vacacional aquí en Santa Cruz. Incluso cuando seguimos analizando, vemos que toda aquella oferta que en un momento determinado no cumple normativa, es decir, no son viviendas, no son apartamentos que pueden cumplir los estándares turísticos, los metemos dentro de la plataforma, cualquiera de ellas, entonces nos encontramos un crisol. Claro, indudablemente, aquí es donde se puede normalizar este tipo de cuestiones, donde podemos buscar el lugar común. Pero también es verdad que esto forma parte de la idiosincrasia del alquiler vacacional. Donde cada cliente, cada usuario, tiene que buscar lo que está, encuentra lo que está buscando. Y sobre todo, una cosa que nos ha enseñado el alquiler vacacional, es que los destinos turísticos son absolutamente dinámicos. Los modelos turísticos cambian. Es decir, se los contaba el otro día a los compañeros del Cabildo, donde yo tuve esta Ibiza, y ahora mismo no se me ocurre tener esa Ibiza. A no ser que tenga una fan vintage o alguna cosa de estas, todos intentamos tener el último modelo. Y lo que funciona dentro del mercado es que buscamos el último modelo. Claro, esto también ocurre dentro del turismo. ¿Cuáles son los rasgos del alquiler vacacional? En primer lugar, el cliente manda, es el dueño. Yo recuerdo cuando al principio empezábamos a trabajar estos temas, cuando para los alumnos siempre le preguntamos ¿Quién marca la oferta a la demanda a la demanda a la oferta? Indudablemente aquí nos encontramos en una oferta donde la demanda va a determinar qué es lo que quiere. Y yo lo busco, porque tengo un amplio, desde el salón de mi casa, con el ratón y un ordenador, yo voy a buscar este tipo de cuestiones. Indudablemente dentro del alquiler vacacional, no solamente dentro del alquiler vacacional, sino dentro del mundo del turismo, ahora mismo lo importante es el turista. Él es el que va determinando qué vamos a tener. Y sobre todo, no el turista de manera genérica, sino el turista de carácter particular. John Smith, que tiene 40 años, que viaja con su familia y le gusta practicar el windsurf. Ese es el que tenemos que ofertar a determinadas cuestiones. De tal forma, que ahora mismo nos encontramos que dentro de los destinos, lo mono, el monocultivo del turismo, como siempre se había denominado, ya no funciona. Ahora funciona el poli. Incluso dentro de la reforma que se hace en los hoteles, ya lo estamos viendo. Cada vez más, los hoteles incorporan un montón de servicios que lo utilices o no lo utilices, están ahí a disponibilidad del cliente. Por lo tanto, ese eslogan del Día Mundial del Turismo de hace tres años es absolutamente cierto. Mil millones de turistas, mil millones de oportunidades. Y esto es lo que hace grande a la que le vacacional. También un problema. Nos encontramos ahora mismo con un cliente absolutamente formado. Ya no engañamos al turista. Sabemos, el cliente sabe perfectamente qué es lo que está buscando, cuándo lo está buscando y dónde lo va a consumir. Es absolutamente exigente. Autónomo y busca esas experiencias individuales. En un trabajo que se hizo por parte de una consultora, dice que en el alquiler vacacional lo más importante es el precio y sobre todo la independencia que tienen las viviendas o las demandas. En segundo lugar, hemos comprobado que el tamaño en este caso no importa. Es decir, la exigencia de ese cliente es el que define la calidad del alquiler vacacional. En el sentido de que ya nos encontramos un cliente que busca estancias con encanto de tal forma que aquel hotel impersonalizado pues cada vez va buscando el alojamiento con mayor encanto, más buscando lo que se adapte a cada uno de los clientes, etcétera, etcétera. Esto abre un debate interesantísimo que estamos viendo dentro del alquiler vacacional que es la calidad no se puede medir por estándares físicos y por lo tanto por estrellas. Esto ocurría hace 20 años cuando cogíamos un hotel en cualquier sitio del mundo no lo conocíamos, no teníamos referencia y por lo tanto teníamos que tener una serie de parámetros. Ahora mismo ocurren cosas totalmente diferentes. De hecho, grandes turoperadores ya no se basan en estrellas, se basan en su propio club de productos y esto ocurre. Es decir, no significa que nos podamos encontrar hoteles que la calidad no se mide por estrella indudablemente. En tercer lugar, el alquiler vacacional es muy, muy, muy importante la figura del anfitrión. Es trascendental. el contacto del propietario de la vivienda de alquiler vacacional con el turista, con el cliente. Esto es un rasgo fundamental. Esto es lo que determina el alquiler vacacional. Indudablemente cuando empezamos a ver los comentarios que aparecen en cualquier, siempre nombran a la propietaria. Nos asesoró, nos hizo de comer, nos puso una tortilla fantástica, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera de los comentarios. Cuando planteamos esto y que está tan de moda que ya el turista no está en los lugares sino lo que hace es buscar experiencia, lo que está claro es que el alquiler vacacional aporta esa experiencia e incluso en algunos casos da un paso más. Aporta una cosa que para mí es absolutamente fundamental a la hora de hablar del turismo. Genera sensaciones, genera satisfacción. Es decir, ese contacto con la población local, con ver cosas y que al final es lo que nos llevamos cuando acabamos las vacaciones. Eso es lo que buscamos en un viaje, tener buenas satisfacciones y por lo tanto estamos ante elementos de carácter cualitativo en emociones, sensaciones, etcétera, etcétera. Indudablemente este tipo de cosas en mi opinión personal no funciona en el alquiler vacacional. Es decir, yo no tengo un contacto con el cliente, le doy el código de mi alquiler vacacional, de mi casa, él llega con su teléfono, abre la cerradura, yo creo que estamos perdiendo ese tipo de cosas y si rozamos algún tema más crematístico que otro tipo de alquiler vacacional. El poder que ya habíamos comentado, el poder de las redes sociales y de las plataformas ha sido absolutamente fundamental para entender esta evolución tan rápida del alquiler del alquiler vacacional. Actualmente todos llevamos en nuestro bolsillo nuestro teléfono móvil y con él hacemos todas nuestras gestiones. Estamos ante un turista que utiliza claramente y organiza sus vacaciones en función de las nuevas tecnologías y que por lo tanto esto es absolutamente ha sido fundamental como decía antes para entender este tipo de cosas. Ahora mismo preguntamos qué es lo que ha hecho mucha gente, recomiéndeme mucha gente y a partir de ahí que yo ya tomo la decisión me voy a la página web es decir que ha cambiado totalmente el concepto. Antes íbamos a la página web y a partir de ahí preguntábamos amigos ahora tenemos un mundo de opiniones donde nos podemos encontrar que una persona de California nos puede dar su opinión sobre un alojamiento en España y esto es fantástico porque esto es el mundo globalizado donde estamos ante ese tipo de planteamiento. Y donde incluso si ya no nos gusta ese alojamiento lo ponemos en las redes sociales. Es decir ya no es bueno si mi casa no funciona se queda un pequeño círculo no, no. Lo primero que hacemos es que si nos gusta lo ponemos más como ahora estamos en la sociedad de la exhibición si nos gusta lo ponemos y si no nos gusta lo ponemos y más con un poquito de mala leche. De tal caso que esto el aspecto positivo es que el propio mercado es el que va a expulsar aquello que no va a plantear. Si yo leo en un alquiler vacacional 20 comentarios negativos indudablemente no los voy a coger. Por lo tanto dentro del alquiler vacacional tenemos que cumplir los estándares turísticos que se aplica a la oferta hotelera y hotelera yo voy dejando preguntas espero que no me estallen indudablemente en mi opinión es que un emprendedor es un emprendedor ¿hacía falta una ley del emprendimiento para generar emprendedores? O viene en tu ADN o no viene en tu ADN yo nunca seré un emprendedor indudablemente lo que tenemos que pedir dentro del requisito de adquirir vacacional son elementos absolutamente básicos legalidad jurídica fiscal y seguridad habitabilidad salubridad seguridad en el pago o sea lo mínimo que podemos perder pero realmente en mi casa de alquiler vacacional ¿hace falta tener un teléfono a 20 centímetros de la cama? ¿eso es lo que busca mi cliente? Claro ¿qué ocurre? que si yo le digo a la oferta reglada que está pagando impuesto está cumpliendo cerca de 50 normas para estar abierto también el alquiler vacacional no puede ser esto absolutamente cualquier porque hay un agravio comparativo otro de los elementos que me parece interesante del alquiler vacacional es su efecto multiplicador es decir permite cambiar el modelo y ubicar dentro del mercado a un montón de empresarios que ahora repito se convierten en empresarios y que pueden entrar dentro del mercado turístico me parece un hecho absolutamente fundamental y sobre todo incorporar dentro del turismo un montón de redes la mejor definición que yo les puedo dar el turismo es ocio pero es ocio convertido indudablemente en negocio y que buscamos cuando tenemos turismo en un área mejorar la calidad de vida de los ciudadanos si no no tiene sentido no tiene sentido el turismo entonces indudablemente cuando hablamos del alquiler vacacional estamos generando estamos posibilitando generar economía estamos generando un efecto multiplicador dentro de esos espacios turísticos desde el punto de vista de la creación de empresas de empleo etcétera etcétera y en este caso estamos posibilitando un café para todos y además permite los procesos de renovación edificatoria en un trabajo que estamos haciendo para precisamente turismo de Tenerife donde estamos intentando identificar y poner en valor la renovación en las áreas turísticas nos estamos encontrando que espacios absolutamente pioneros ubicados en lugares extraordinarios dentro de las áreas turísticas en primera línea de playa por eso están ahí pues nos encontramos que se pueden dar procesos absolutamente de renovación y cambiar de aquel mueble castellano que prolifera en todos nuestros apartamentos en muchos apartamentos del sur de Tenerife hombre hemos pasado a este tipo de cosas indudablemente el gran beneficiario de todo esto en gran parte es esa marca de muebles pero estamos permitiendo renovar indudablemente generar la renta suficiente para que se puedan reinvertir y que se puedan renovar este es el mismo apartamento en el sur de Tenerife que se puedan renovar estos apartamentos que si no de la otra forma no se iban a renovar bien dicho esto lo que permite es mantener esas plazas que son turísticas dentro del mercado plantear una renovación desde el punto de vista de que la renovación no solamente física renovaremos productos renovaremos servicios renovaremos pensamiento mentalidades personas procesos negocios sobre todo permite diversificar que esto es uno de los elementos fundamentales de los modelos turísticos ahora mismo tenemos que diferenciarnos y diversificar nuestros destinos turísticos y sobre todo de aquel elemento absolutamente del mono como yo les comentaba aquí vamos a permitir la aparición de nuevos de nuevos agentes qué ha ocurrido desde el punto de vista territorial esta tarde un poco para generar el debate vamos a analizar tres tipos de modelos que vemos sobre todo en la isla de Tenerife indudablemente cuando hablamos del alquiler vacacional metemos en el mismo saco todo y tenemos que darnos cuenta que no es lo mismo no es lo mismo un alquiler vacacional en la Orotava que un alquiler vacacional en Costa de G no es lo mismo y ahí sí la regulación la normativa tiene que empezar a plantear este tipo de cuestiones desde el punto de vista del alquiler vacacional en las áreas turísticas del litoral es el apartamento que muchos de nosotros compraron nuestras familias o nuestros amigos y que lo teníamos para alquilar durante 11 meses y que en el mes de agosto teníamos donde ir de vacaciones esto como comentaba antes se ha ido alquilando se ha ido permitiendo el alquiler hasta que aparece el decreto donde se prohíbe el alquiler vacacional dentro del suelo turístico claro esto significa que dentro de todas las áreas turísticas de Canarias aquí he puesto solamente las islas consolidadas turísticamente se queda fuera bien ¿qué denominamos como suelo turístico? un primer debate aquel que establece los planes territoriales de ordenación de la actividad turística es decir a escala insular si es así nos encontramos que en muchos casos ese suelo turístico que plantea algunos de los planes que están aprobados no coincide con el suelo turístico o sea la parte física no coincide con el suelo turístico en segundo lugar tenemos planes territoriales de ordenación de actividad turística absolutamente o que en algunos casos no se han aprobado o que están obsoletos es decir no incorporaban para nada esto del alquiler vacacional y si lo van a incorporar ahora para poder regularlo imagínense cuánto va a tardar y el mercado sabemos que es una locomotora que va muy rápido bueno estos son algunos ejemplos ocurre exactamente igual que los PMM en segundo lugar nos encontramos que el nuevo borrador de decreto pasa esa papa caliente a los ayuntamientos y para ello en esa jerarquía en planificación en cascada que tenemos aquí lo llevamos a ese laberinto de creta que son los planes generales donde tarda un montón en aprobarse y donde absolutamente son muy complicados sabemos toda esa maraña jurídica que tenemos y claro utilizamos como comodín del público el famoso artículo 154 donde con una ordenanza usted puede plantear este tipo de cosas yo estoy lanzándole retos a Rosa espero que después no me deje la cara colorada sin embargo antes decíamos el alquiler vacacional es turismo lo decía la Lau ¿verdad? una pregunta si camina como un pato grana como un pato y nada como un pato ¿qué puede ser? si nos está diciendo una normativa que esto es turístico ¿por qué lo eliminamos de las zonas turísticas? fíjense una cosa datos del gobierno de Canarias el informe que ha hecho la Viceconsejería de Turismo tenemos en Canarias el área saben ustedes que el área ocupada físicamente por las áreas turísticas solamente ocupan en Canarias 1,76% del territorio de Canarias bueno pues según datos de la consejería el 45% del equilibrio vacacional que se publicita en plataforma está ubicado en ese cachito pequeñito 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 de territorio prácticamente el alquiler vacacional en Canarias es la mitad ¿qué está buscando? ¿qué está buscando? sol y playa en Lanzarote un 25% en Fuerteventura un 16% en Gran Canaria un 17% en Tenerife un 40% dentro de las áreas turísticas del litoral no se ve muy bien pero en un trabajo que ha hecho la empresa Ninadla fíjense dónde se ubica el alquiler vacacional en Tenerife obviamente concentrado dentro de las áreas turísticas fundamentalmente cuando vemos los datos están publicados en la red nos encontramos que en Adorno y Adeje casi tienen el 50% ¿pero por qué? datos de Promotur Canarias es un destino y ese es nuestro gran éxito somos muy buenos en destino turístico de sol y playa nuestros clientes vienen buscando lo que no son cuentas son cuentos los clientes vienen buscando turismo de sol y playa lógicamente lo que van a escoger alquiler vacacional en las áreas turísticas de sol y de playa por lo tanto indudablemente plantear este tipo de cosas incluso el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias que está en casación y todo lo sabemos lo plantea así ¿cuál es el argumento? el santo grial el modelo turístico de Canarias es que tenemos un modelo que no está funcionando y un modelo que hemos legitimado entre todos y es un modelo de hoteles de 4 o 5 estrellas en donde a partir del año 2001 hemos eliminado el apartamento y eso se constituye en un residencial ¿vale? en un seminario que hicimos hace dos años en la Universidad de Laguna nos planteamos claramente si existe un modelo turístico canario y llegamos a la conclusión que el éxito del modelo turístico canario es precisamente su dinamismo permite continuamente incorporar lo que está ocurriendo a escala internacional ¿por qué es Tenerife líder? porque a finales de los años 90 alguien se da cuenta ojo que hay mucho turista europeo que se va al Caribe ¿por qué no montamos aquel Caribe con aquella infraestructura aquellos resorts de 5 estrellas? visionario Julio Berniano Canarias como les digo esto es una evolución del turismo en Costa de Eje donde de aquel modelo de los años 70 que era la retera era la moda era lo que en aquel momento se llevaba teníamos un modelo absolutamente competitivo en los años 70 y fuimos muy buenos claro en los años 80 cambia el modelo y es un modelo mucho más de torre porque a escala internacional y a escala nacional así se pedía en los años 90 nos vamos al resort el hotel horizontal y actualmente incluso estamos incorporando el modelo de villa asociado a un campo de gol claro en un momento terminado hemos podido cambiar el modelo cuando no nos interesaba este tipo de cuestión y lo dejamos fuera de ordenación y cambiamos con estándares turísticos de este modelo de hotel vertical a un hotel horizontal o en un momento terminado incorporamos el todo incluido yo recuerdo los debates que eran absolutamente feroces se va a acabar con la economía de Canarias y se ha integrado y ya es un debate absolutamente normal y es un debate que no es no elimina yo me puedo quedar este fin de semana en un todo incluido y la próxima semana puedo quedar en un apartamento o en una vivienda de alquiler vacacional porque en función de mis intereses es mi economía o el tema del time sharing también ocurre exactamente lo mismo ¿dónde estamos todo este tipo de cuestiones? bandera del interés general que en muchos casos va en contra de la directiva de servicio incluso también de la propiedad horizontal es decir les puedo asegurar que íbamos debatiendo escuchando un montón de cosas y aquí da igual si eres keynesiano si eres neoliberal que aquí lo que interesa es virgencita virgencita que me quede como estoy es decir a mí me va muy bien para qué cambiar el modelo y al final lo que estamos planteando es quién me va a quitar el trozo del pastel quizás aquí está parte de ese debate donde podemos tenemos un cierto miedo a cómo me van a desviar la demanda y ahora mismo los datos dicen que un 10% se está yendo a la quiera vacacional pero repito ¿dónde está el objetivo del turismo cuando nos convertimos en un destino? de nuevo datos de Promotur nos damos cuenta que incorporado dentro de esa vivienda propia estamos en torno a un 8 un 9 un 7% indudablemente lo que ha habido durante estos 3-4 años es eliminar la competencia en un proceso de captura del regulador y que en algunos casos como ocurrió con la moratoria turística y mire que ha funcionado muy bien la moratoria turística se ha intentado eliminar la competencia eso también lo planteaba cuando se hizo la ley que comentábamos antes también se planteaba y se hablaba de situaciones de intrusismo y competencia desreal indudablemente otro de los elementos que también hay que hablar es que con esto que tal y como se ha desarrollado la quiera vacacional no estamos hablando de economía colaborativa no me importa que me llames tonto lo que me moleste el retintín ya no hablamos de economía colaborativa es decir aquí nos convertimos en entre comillas arrendatarios empresarios donde yo tengo una casa y quiero sacar legítimamente beneficio a este tipo de cuestiones entonces por lo tanto estamos en el business to peers y aquella filosofía que era muy interesante de la economía colaborativa vemos que incluso hasta aparecen intermediarios que como ocurría con aquellos ¿se acuerdan? antes la unidad de explotación aquellos explotadores como veíamos en algunos complejos de apartamentos de los sure que habían incluso tres recepciones porque habían tres explotadores bueno pues ocurre exactamente lo mismo todo esto como veremos o no después se dice que si favorece el descontrol y la opacidad y sobre todo lo que estamos viendo ahora mismo es mucho proceso dentro de aquel tsunami que le estoy comentando mucho proceso de imitación como está funcionando aquel vamos a intentarlo yo estoy seguro que dentro de una serie de años esto se va a regular o así lo esperamos y se va a controlar esto no se puede permitir en aquel vacacional lo estábamos comentando es decir y ahí si hace falta quizás establecer una serie de reglas del juego pero también es verdad que esto es una foto de la semana pasada esto ocurre en un apartamento de tres estrellas es decir donde todavía se paga por ver la televisión o por conectarte a internet oferta arreglada ¿dónde se puede plantear y voy un poco más rápido alquiler vacacional? bueno ya lo saben ustedes a mí me parece auténticas contradicciones complejos con licencia de uso residencial dentro de las áreas turísticas es decir tenemos por aquí cerca del Bahía a ver por aquí cerca del Bahía del Duque en residenciales como esta dentro del suelo turístico no nos tenemos que olvidar que ese suelo residencial fue aquel que escapó de la moratoria turística sabemos ustedes que a partir de los años 96 97 hay un tercer gran boom turístico en Canarias todo valía esto era un auténtico disparate era una juerga donde cualquier esto es el desarrollo turístico de la zona de Llaiza de Playa Blanca y vemos como hubo una auténtica avalancha de licencia que con la moratoria se dice oiga usted no puede plantear si no son hoteles de interés general o inicialmente de cuatro estrellas con ese tipo de cosas y lo que hace el promotor es convertirlo en residencial aquella licencia que en algunos casos yo tenía o aquel solar que yo tenía lo convierto en residencial de hecho un trabajo una tesis doctoral que tuve la suerte de dirigir vimos donde se reparte el porcentaje de suelo durante el tercer gran boom turístico y el segundo perdón el tercer reparto fue en zona residencial y el segundo de los elementos donde nos permiten es en aquellos apartamentos transformados en residenciales es decir aquello que tiene licencia como turístico y que ha salido del mercado y se ha convertido en residencial claro aquí en este caso podemos entrar y creo que hay que entrar en Canarias en el debate de la unidad de explotación aquel debate que fue absolutamente necesario y trascendental la unidad de explotación para que aquella atomización con un apartamento y que es un elemento de diferenciación del modelo turístico canario que es el apartamento turístico pues fue absolutamente necesario en el año 95 pero quizás nos tenemos que dar cuenta ya nos tenemos que dar cuenta que está obsoleto tiene muchos problemas y hay que analizarlo pues a partir de ahí sabemos que todas esas plazas han salido del mercado el propietario ha intentado rentabilizar esas plazas se han residencializado pero repito yo creo que son absolutamente turísticas y ahí es donde van a empezar los conflictos va a haber conflictos ¿por qué? porque el residente si va a entrar en conflicto con el turista y te va a decir rega es que esto yo lo compré como residencial ¿cómo es posible que ahora me permita turístico? y es donde no estoy diciendo que vaya a procedirse los mismos fenómenos que estamos viendo en las ciudades no litorales no de turismo litoral pero quizás es posiblemente lo que vamos a encontrar o es lo que explica ese incremento del alquiler en las zonas turísticas ¿vale? que es cierto que se está produciendo estamos viendo como el turista se va a deje casco y el residente que trabaja se va a vivir a la zona turística una auténtica contradicción ¿y qué ocurre con los núcleos turísticos mixtos? como ponía el otro día aquí en un complejo del sur de Tenerife nos encontramos aquí vive una persona de manera fija este es dentro de esto es para los fines de semana unidad de explotación alquiler vacacional y otro elemento que yo creo que es alguna plataforma es decir estamos dándonos cuenta que solamente paseando y como vimos ante los datos el alquiler vacacional existe dentro de las áreas turísticas del litoral ¿dónde? ¿dónde está el debate? quizás ahí es donde podamos empezar a exigirle cumplimiento de los estándares para volver a meterlo dentro del mercado rápidamente dos últimas cuestiones el alquiler vacacional en las áreas urbanas consolidadas no turísticas indudablemente no lo mismo un edificio residencial que un edificio con vocación turística y yo aquí entro a un debate es decir si es residencial es residencial o sea lo que yo no voy a comprar es soportar que a las 4 de la mañana encima de mi casa estén entrando y saliendo maletas es residencial o sea yo por ese sentido creo que en espacios turísticos consolidados la naranja es la naranja y la manzana es la manzana ¿qué está permitiendo en muchas zonas? pues está permitiendo recuperar cascos históricos donde lo público no está interviniendo y está interviniendo lo privado y eso sí se está sirviendo de arrastre para la consolidación por supuesto fondos buitres todo lo que sabemos procesos de expropiación procesos de desalojo es decir esto tiene por supuesto un elemento un grado un lado bastante perverso el otro día nos comentaba en una reunión que hubo en el Cabildo interesantísima donde la parte política se acerca a la parte técnica para preguntarle nos decían los compañeros de la Orotava es que hemos encontrado ahora mismo hay 200 turistas de la Orotava que sin alquiler vacacional no teníamos 200 turistas que consumen café que se comen al desayuno y que almorzan en la Orotava pues tenemos que empezar a plantearnos este tipo de cuestiones y sobre todo favorecemos ese movimiento centrípeto que hemos visto en los modelos turísticos donde yo intento secuestrar al turista en mi hotel pues un efecto absolutamente disperso en las áreas rurales indudablemente nos encontramos como les comentaba al principio un turista un cliente que busca lo auténtico el alquiler vacacional se puede permitir este tipo de cuestiones no se trata de que ahora va a llegar a las áreas turísticas a las medianías avalancha de cementeras de bloques por supuesto que no tiene ningún tipo de sentido eso no creo que se vaya a construir mucho más porque indudablemente la propia normativa lo evita y no creo que ningún alcalde vaya a hacer ese tipo de cuestiones pero si va a permitir lo auténtico esto quizás es lo que va buscando un cliente quedarse en alojamientos absolutamente diferentes y vamos a ver el debate está digamos que el reto está cómo encajamos con lo que sí se ha invertido con gente que ha dejado ahí sus cejas en conseguir alojamientos de gran calidad que cumplen la normativa como es el tema de los hoteles y las casas rurales indudablemente hay un proceso de adaptación en este tipo de cuestiones bien conclusiones finales yo creo que estamos en un proceso donde el modelo turístico canario se va a tener que adaptar eso indudablemente el alquiler vacacional ha venido para quedarse se va a consolidar se va a normalizar cuando veamos que no es esto no es puedo decir que los reyes magos no existen no estamos en horario infantil ¿verdad? cuando nos demos cuenta que los reyes magos no existen esto se va a normalizar indudablemente mi opinión personal es que no hay que prohibir absolutamente nada y lo que sí hay que regular pero regular de manera buscando ese famoso interés general donde indudablemente no tenemos ningún tipo de elemento indudablemente creo que como les pongo aquí seis salidas no sé si me ha salido mucho de mi tiempo o me ha gustado muy bien muchísimas gracias aplausos aplausos que no se ha salido que no se ha salido que no se ha salido a la gente que no se ha salido